Mi nombre es el Padre Rey Mercano, Vicario Parroquial, Nuestra Señora Rosario Palmar, la Catedral de Palmira. En este día, 14 de febrero, Mientras de Ceniza, hemos hecho presencia aquí en el Colegio Comercial, en la diversa sede, por la imposición de la ceniza. Hemos escuchado el Evangelio que nos invita a orar, a llorar y a hacer limosno. Son prácticas importantes que Jesús nos ha recomendado para agradar a Dios y servir a la comunidad y crecer como personas. Es muy importante que esta institución educativa articula su formación con vínculos con la parroquia y la catedral. Y por eso estamos aquí, en el día de hoy, uniéndonos a lo que la Iglesia Católica nos propone. El primer día de una etapa y 40 días de preparación para nuestra Pascua Católica final del 10 de marzo. ¡Haleluyah! 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 Mi nombre es Ángela Martínez. Hoy estamos aquí en el Colegio Comercial, en la sede 3, invitando a todos los niños y niños adolescentes a participar de la Infancia y Adolescencia Misionera en nuestra parroquia, Nuestra Señora de José del Palmar, donde nuestro párroco es el Padre Luis Carlos González Gómez, que invita a todos los niños y niñas y adolescentes a seguir caminando en la fe, en el amor y en la esperanza. Precisamente nosotros encontramos con ese logo de este colegio hermoso, porque con estas 3 herramientas los niños pueden encaminar sus vidas. Y sin días al amor, al amor de Dios, encontramos enfermos. Y hoy estamos aquí con estos hombres y mujeres que están creciendo cada día, cada día en esa fe. Y agradecidos con cada uno de los docentes, porque el recibimiento ha sido magnífico, y eso se refleja en el carisma que nos envuelve en el amor de cada uno de ellos. Muchas gracias por esta acogida, y los invitamos a que participen de nuestra Infancia y Adolescencia Misionera en la Catedral de Camila. Muchas gracias.